El próximo aeropuerto en nuestra lista nos lleva al corazón de Centroamérica. La capital de Honduras, Tegucigalpa, yace en medio de las asombrosas montañas de la Sierra Madre. Es aquí donde se encuentra el aeropuerto internacional Toncontin, cuyas siglas son TNT. Es el número dos de nuestra lista de los aeropuertos más extremos. La primera vez que vine a Tegucigalpa fue impactante. En verdad, solo miren el terreno alrededor de Tegucigalpa. Es un accidente buscando un lugar para ocurrir. Es un acercamiento muy bien definido y estructurado y debe volarse con precisión. Todos se asustan. Se debe aprender a controlar el temor. Posee la distinción de ser el aeropuerto internacional con la pista más corta y para colmo tiene tráfico comercial. Es un aeropuerto por el que se debe mostrar el mayor respeto, incluso en un día hermoso con un avión nuevo y en condiciones óptimas. Si no tienes cuidado, explotará en tu rostro. Las dificultades de Toncontin son numerosas. Pero es el acercamiento y la pista lo que se combina para hacer tan peligroso a este aeropuerto. Los aviones se ven forzados a descender rápidamente en el acercamiento, no solo a causa del terreno cercano, sino también por la pista extremadamente corta. Que tiene un riesgo de 20 metros que se asoma ominosamente en el extremo opuesto de la pista. Entrenamos a todos los pilotos que vienen aquí. El aeropuerto está rodeado de montañas. Tenemos una serie de hitos y eso podría ser extraño para las personas que creen que los pilotos vuelan por instrumentos todo el tiempo. De hecho, pasamos de una colina a una autopista y cruzamos sobre una casa que tiene una piscina. Es como buscar un tesoro. Buscas el próximo punto para que te lleve hasta el aeropuerto. Hay una marca en la pista y a unos 150 metros más allá está otra marca. Y si no tocas tierra entre esas dos marcas, tendrás que hacer una maniobra que llamamos dar la vuelta, en la que tendrás que despegar, regresar e intentarlo de nuevo. La ubicación montañosa de Tegucigalpa también contribuye a hacerlo peligroso. Frentes de movimiento rápido pueden cubrir las montañas y afectar la visión, alterando los patrones de vuelo típicos. Esto nunca fue más evidente que en una mañana lluviosa de 1989. El resultado sigue siendo el peor desastre de aviación del país. Por lo que entiendo de la ruta de vuelo que se muestra en el reporte, la tripulación no siguió los procedimientos de descenso establecidos para el acercamiento debido al terreno. Y literalmente volaron hacia el suelo. 127 de las 146 personas a bordo perecieron. ¿Quién sabe por qué ocurrió eso? La ruta de vuelo muestra claramente que fallaron todos los puntos mínimos de descenso de altitud en todo el acercamiento. Es un acercamiento muy bien definido y estructurado y debe volarse con precisión. Desafortunadamente, ha habido otros incidentes. Incluyendo uno en 1997, donde un avión de carga de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobrepasó la pista, matando a tres estadounidenses. Estas tragedias son un recordatorio de las dificultades de Tegucigalpa. ¿Pero qué hace a este aeropuerto tan peligroso para los pilotos? ¿A qué usas tus destrezas como piloto? Todo aquello para lo que has entrenado, todo el manejo del avión. Es un acercamiento que se vuela manualmente, que es lo que les mostraremos hoy, y lo verán mientras lo recorremos. Está llegando un Airbus de TACA. Ya bajó el tren de aterrizaje y las ruedas, pues vas despacio en este punto. Ya subió los alerones, lo que también le permite volar más lento. Continúa haciendo un giro suave alrededor. En poco tiempo comenzará un giro mucho más agresivo hacia la izquierda. Y eso lo pondrá en línea con el cambio principal que pasa frente a las colinas de allá. En ese punto, está a unos 180 metros sobre el aeropuerto, a unos 60 metros sobre el terreno. Desde aquí, el ritmo cardíaco comienza a elevarse, pues el piloto observa el aeropuerto. Busca su área de aterrizaje, la franja blanca en el extremo de la pista aquí, y la está juzgando para que su acercamiento lo lleve justo allí. Si observan el terreno debajo de él, allí probablemente esté a 45 metros sobre ese terreno. En poco tiempo, él se inclinará a la izquierda de nuevo y se alineará con la pista. Ahora está alineado y apunta hacia la zona de aterrizaje. Debería tocar tierra justo en esas líneas blancas. Por el momento, probablemente esté a 10 metros sobre el suelo al acercarse. Parece que este será bueno. Justo allí. Perfecto. Los inversores salieron. Puede ver los spoilers en el ala. Todo eso ayuda a frenar el avión. Aquí es cuestión de traer a 188 personas que están atrás, que cuentan contigo para que lleves el avión de manera segura a un aeropuerto. Eso es un rito. Pero no todos los aterrizajes son tan precisos. El incidente más reciente ocurrió en mayo de 2008. Era un día nublado y el piloto hizo el primer intento de aterrizar y finalmente no pudo. Así que anunció, intentamos aterrizar. No pudimos. Haremos otro intento. No se preocupen. Los mantendremos informados. Eso pone mucha presión. El primer acercamiento que se hace a Tegucigalpa. Yo sugeriría ir a un aeropuerto alterno. Intentarlo de nuevo. Si la visión se estrecha, las decisiones del cerebro también. Y definitivamente, es intimidante. El viento provenía principalmente del sur y se movía al norte, lo que empujó el avión a una mayor velocidad en tierra. Creo que le aconsejaron aterrizar del otro lado con el viento de frente, pero él decidió hacerlo del otro lado. ¿Por qué el piloto decidió hacer eso? No, desafortunadamente es el único que podría decirnoslo y ya no está más con nosotros. El toque en tierra fue perfecto. Prácticamente no pudimos sentir cuando el avión tocó tierra. Lo que sí sentimos fue que inmediatamente después comenzó a frenar muy fuerte y luego hubo una fracción de segundo en la que sentimos que ya no estaba frenando y luego fue como estar en el tope de una montaña rusa y bajando. Aterrizó con viento de cola y tocó tierra a tres cuartos de la pista. Y la sobrepasó. La caída al final de la pista es hacia la ciudad abajo, así que no hay a dónde ir ni a la izquierda ni a la derecha ni al final de la pista. Caerás al final del risco. El avión voló sobre el final de la pista y algunos comenzaron a gritar y finalmente aterrizaron en una calle congestionada aquí abajo. Había humo en la cabina. Las cosas comenzaron a caer de los contenedores superiores. Hubo algunos segundos de total silencio. Creo que todos intentaban determinar si estaban vivos y qué había sucedido. La caída de 20 metros causó solo cinco fatalidades, tres a bordo y dos en tierra. Aún me siento incómodo aterrizando en un avión grande. Lo que intento hacer es tomar vuelos más pequeños. Aterrizan y se detienen allí, pero en un avión grande, aún me siento muy incómodo. A pesar de los avances de la aviación moderna, sobrepasar las pistas es aún algo común. Desde 1984 ha habido un promedio de tres a cuatro cada mes. Pero se están tomando medidas para mejorar la seguridad. Aproximadamente 20 aeropuertos de los Estados Unidos ahora poseen un aparato de contención llamado Sistema EMAS. EMAS son las siglas en inglés de Sistema de Arresto Material de Ingeniería. De hecho, son bloques hechos de algo llamado concreto celular, diseñado para colapsar bajo el peso de un avión, frenarlo y detenerlo con seguridad. Varios aviones han sido detenidos con seguridad y en ningún caso hubo heridos. Así que funcionan como se anunciaron. Tegucigalpa ha tomado sus propias medidas para prevenir otra tragedia. El aeropuerto fue cerrado por seis semanas y la pista fue extendida a 275 metros, cortando literalmente una colina en el extremo de la pista para reducir la pronunciada inclinación del acercamiento. El propio aeropuerto era muy diferente de lo que es ahora. La pista no era tan larga y de hecho, desde donde está, está cerca la puerta. Solía estar una autopista y era una muy grande. Había autobuses, había grandes camiones. Para mantener separados el tráfico en tierra y en el aire, tenían que colocar señales de tráfico e incluso tenían guardias para asegurarse de que las personas se detuvieran en las luces rojas y le permitieran al tráfico aéreo llegar. A pesar de todas sus transformaciones recientes, el peligro inherente de Tegucigalpa aún existe. Los retos del aeropuerto no han cambiado. Aún lidias con el terreno alrededor, lidias con el clima arriba y te enfrentas con lo corto de la pista. Las mejoras son cosméticas. El cáncer aún está allí. Las montañas aún están allí. La pista es la misma y me sorprende que a pesar de todos los vuelos en todos estos años, ha ocurrido muy pocos accidentes. Creo que es una característica innata de los pilotos. Adoran los retos. Eso no significa que sean inconscientes, pero adoran los retos. Y este es uno de esos en los que puedes tomar todas las destrezas que has adquirido con los años y ponerlas en práctica. Si lo haces bien, será algo hermoso. Si lo haces mal, debes dar la vuelta, regresar y asegurarte de que la segunda vez sea mejor. Hay muy poco margen de error.